lo que vamos a utilizar es crema de leche, el truco consiste en dejar esta pequeña cajita de 15 a 20 minutos en el congelador, una vez lo tengamos en el congelador tenemos que estar pendientes e ir moviendo la cajita para que no nos congele, estamos utilizando un molde, un recipiente más grande con hielo haciendo un baño maría inverso, les ponemos el bol dentro del baño maría y nuestra crema de leche cuando la crema de leche está en el congelador y ya ha llevado poco tiempo, esta es la textura de la crema es una crema que no está muy líquida entonces simplemente empezamos a batir haciendo movimientos circulares y batimos a medida de que batamos podemos parar y vamos agregando azúcar glas, el azúcar glas se la podemos incorporar a gusto siempre hay que echar una buena cantidad que esto es lo que nos va a dar el cuerpo de la crema lo vamos a dejar algo simple y seguimos batiendo vamos viendo que la crema va cogiendo volumen a medida que la crema va cogiendo volumen podemos ir agregando más azúcar glas podemos ir viendo que ya haciendo estos circos cuando estos circos ya se sostengan ya tenemos la crema de tal que se mostramos podemos ver que nuestra crema está totalmente pegada a las aspas y ese es el punto que en este caso buscamos es recomendable esta crema así como la tenemos no se cae ni nada lleva la refrigeración un buen rato entonces espero que les haya sido útil hasta la próxima hasta la próxima y